Yo no pierdo las esperanzas en que se reforme el Poder Judicial, hace falta la reforma al Poder Judicial, y que la Fiscalía actúe con rectitud y le tengo confianza al fiscal, es lo que puedo comentar, a Jertz de Manero, y sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral en el Congreso. Entre otras cosas, es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, 20 mil millones de pesos, entonces eso no puede seguir sucediendo, y sobre todo tiene que ser un organismo independiente, verdaderamente independiente, autónomo, que dé seguridad, garantías a todos los mexicanos, que no sea tendencioso, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo.